hola amigos bienvenidos a mi canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara y hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa receta de salsa de tomate que la pueden utilizar caliente sobre pastas pizzas lasañas pues es una receta italiana espero les guste esta receta y se suscriban a mi canal y me sigan en facebook e instagram para que sigan viendo más recetas fáciles y deliciosas y activen la campanita y se suscriban al canal vamos a la receta para los ingredientes de la receta vamos a necesitar un kilogramo de tomates maduros media cebolla cabezona mediana tres cucharadas de tomate concentrado una abejada de laurel una cucharadita de orégano en polvo tres dientes de ajo una cucharada de azúcar sal y pimienta al gusto y un poquito aceite de oliva bueno empezando con la receta entonces vamos a agarrar un tomate le vamos a hacer un corte en cruz en la base de cada tomate cuando ya tenemos todos los tomates con el corte en cruz en la base de cada tomate lo vamos a escaldar durante dos minutos y se coloca en agua hirviendo ya pasados los dos minutos los vamos a sacar del agua y los vamos a escurrir los vamos a dejar enfriar ya estando fríos los tomates los vamos a pelar desde la cruz hacia abajo ven como ven es muy fácil la piel se desprende muy rápido y los vamos a cortar en pequeños trocitos bueno ya después de que cortamos los tomates en pequeños trocitos entonces vamos a cortar la cebolla en bruno o muy finamente bueno también bajamos los ajos y los cortamos finamente con la cebolla bueno ya que cortamos la cebolla en bruno o la reservamos y vamos a colocar una olla a fuego medio le colocamos la cucharada de aceite de oliva y agregamos la cebolla para que ablande por tres minutos y la vamos a remover de vez en cuando ya pasados dos minutos entonces vamos a mezclar y vamos a agregar los ajos dejamos que doren un poquito y vamos a agregar los tomates agregamos el azúcar la pasta de tomate el orégano el laurel y vamos a mezclar muy bien la vamos a llevar a ebullición y la vamos a dejar a fuego bajo por 15 minutos destapada le agregamos sal y pimienta luego pasados los 15 minutos miren esta deliciosa salsa miren esta delicia entonces la probamos de sal y la vamos a emplatar bueno emplatamos esta deliciosa salsa mire como y vamos a terminar con una hojita de albahaca esta salsa la pueden servir caliente sobre pasta sobre filetes de ternera sobre pechuga milanesa la parmigiana sobre todo lo que quieran también se puede preparar en pizza espero les haya gustado la receta y se suscriban a mi canal y me siguen en facebook e instagram